Fue a time, me give her that grind Se vuelve loca, los in our mind Fuego, se diga la pa'l fuego Anytime she want me to set it on fuego Fuego, se diga la pa'l fuego Girl, she just can't forget it Del día y del noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora del día y del noche reclama Busca la máscara, di qué fue Ya me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara, di qué fue Que me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya, se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Los in our mind Fuego, se diga la pa'l fuego Anytime she want me to set it on fuego Fuego, fuego, se diga la pa'l fuego Girl, she just can't forget it Del día y del noche me llama Night and night Let's go Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No fue suficiente una vez Ahora del día y del noche reclama That's what she said Come on Busca la máscara, di qué fue Ya me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara, di qué fue Que me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya, se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Fuego, fuego, fuego Se diga la pa'l fuego Anytime she want me to set it on fuego Fuego, fuego Se diga la pa'l fuego Girl, she just can't forget it Del día y del noche me llama Night and night Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No fue suficiente una vez Ahora del día y del noche reclama That's what she said Come on Busca la máscara, di qué fue Ya me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara, di qué fue Que me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya, se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Yo sé como el que disfruta y como le gusta A ella le gusta ya Se nota Fuego, fuego Se diga la pa'l fuego Anytime she want me to set it on fuego Fuego, fuego Se diga la pa'l fuego Girl, she just can't forget it Del día y del noche me llama Night and night Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No fue suficiente una vez Nana Ahora de día y de noche reclama That's what she said Come on Busca la máscara, di qué fue Ya me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara, di qué fue Que me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya Se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Yo sé como el que disfruta y como le gusta A ella le gusta ya Se nota Se quita sola la ropa Se da otro shot a la roca